de la ciudad de México. Anoche nos quedamos con la duda, pero hoy se confirmó que el depuesto presidente Perú sí buscó el asilo en México y que México sí le abrió las puertas para que se asilara. Y por si hubiera dudas, aquí está el testimonio. Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que sí le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que se hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada. ¡Atrápen al delincuente! ¡Atrápen al delincuente! ¡Ganó la democracia! ¡Ganó la democracia! ¡Ganó la democracia! Y él creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Buenas noches, eso fue lo que ocurrió ayer, contado hoy por el presidente López Obrador. Lo de ayer fue un desesperado ayúdenme por parte del depuesto presidente Perú. Hoy, además de lo que contó el presidente López Obrador, hoy el canciller Marcelo Ebrard confirmó que en la madrugada de este jueves, la embajada de México en Perú, recibió la solicitud formal de asilo para el depuesto, para asilar al depuesto Pedro Castillo. El documento está firmado por uno de sus abogados, está dirigido al presidente López Obrador, dice, entre otras cosas, solicito se sirva considerar asilo al ciudadano Pedro Castillo frente a la persecución infundada de órganos de justicia, a tal extremo que pretenden procesarlo por meros anuncios que no configuran ningún ilícito penal. Y afirma que Castillo está en grave riesgo. La solicitud tiene la rúbrica del abogado Víctor Gilbert Pérez, liendo. Por la tarde, el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, fue a la prisión de la dirección de operaciones especiales, donde está detenido el señor Castillo. El embajador se reunió con el expresidente de acuerdo con la cancillería. El embajador Monroy encontró a Pedro Castillo en buen estado físico, sin ningún signo de maltrato y acompañado de su abogado. Si entendemos, ni lo han maltratado, ni ha estado incomunicado. Ahí está, por si las dudas, la imagen de Pedro Castillo. Imagen de hoy, es la primera audiencia. El día de hoy, el señor de Azul, es Pedro Castillo. Un juez le dictó siete días de prisión preventiva. Entre los puntos señalados por la fiscalía de Perú para solicitar que siga detenido, está precisamente que ayer iba a la embajada de México a buscar refugio. Para los fiscales, eso es una prueba de que es evidente la probabilidad de que Pedro Castillo se fugue del Perú. El delito que le imputan es rebelión y se castiga con al menos diez años de cárcel. Mientras que esta tarde hubo algunas manifestaciones y enfrentamientos en Lima entre policías y simpatizantes de Pedro Castillo. Los seguidores de Castillo protestaron afuera del lugar donde está detenido. Aseguran que es inocente, que su detención es una venganza política. Llamaron traidora a la nueva presidenta, a Dina Boloarte, sin importar que forme parte del mismo movimiento político que Castillo. Por cierto, el presidente López Obrador dijo también que no hay condiciones para que él pueda estar en Lima la próxima semana en la cumbre de la Alianza del Pacífico, la alianza que forman México, Perú, Colombia y Chile. La cumbre comenzaría el miércoles y ahí México le entregaría la presidencia de la alianza Perú. Esto le respondió cariñosamente la flamante presidenta del Perú. Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos. Y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro-témpore para el Perú. Siguen muy encendidos los ánimos en la Cámara de Diputados tras la aprobación a toda velocidad del llamado Plan B de la Reforma Electoral y algunos diputados de Morena siguen instalados en la prepotencia, en la soberbia. Por ejemplo, el diputado Mario Yergo así trató hoy, así trató a una reportera, a Margarita Nicolás de Cadena Raza. Y ante el maltrato, los reporteros se fueron, se retiraron de la conferencia de prensa. Este recurso público que se utilizó sería el Twitter del Instituto. De la institución y otros elementos que desde luego aquí consignamos. Y que el propio órgano interno de control tendrá que pronunciarse al respecto. ¿Trabaja usted en el INE? No. No, yo soy periodista. Ah, ok. Tengo un medio. No, pregunto, pregunto nada más por el interés de, no, no por otro, no por otro. Creo que la pregunta sobra. Es una falta de respeto, que le diga, que le pregunte. No, no hice, no fue, no fue esa, no fue esa mi intención. Margarita Nicolás de Cadena Raza, que está en toda la república mexicana. Entonces. Felicidades. Pero a ver, ¿por qué, a ver, por qué tanto odian? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué los de Morena siempre odian al INE? ¿Por qué tienen tanto odio? No, no hay ningún odio. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Cuántas veces lo hemos visto? La soberbia, todos los políticos, la soberbia de quienes piensan que la historia es lineal. La soberbia del que se cree o de los que se creen por encima de otras personas. Después de esto que acabamos de ver, Morena trató de corregir. Aseguró Morena en un comunicado que se trató de una confusión y que ese diputado yergo nunca fue textual, peyorativo y mucho menos denostativo. Bueno, Morena trató de reparar la confusión llevándole unas chapatas a los reporteros. Pregunta si no los maltrataron, si no agredieron a los reporteros, a la reportera. ¿Para qué la disculpa? Los reporteros los mandaron al diablo y pintaron en las cajas de unicel, del contaminante unicel, esas frases que vemos en pantalla. La fuente informativa no se toca ni se vende. Exigimos libertad para cuestionar. El agravio no se limpia con una torta. Ahí están las imágenes. Ahí están. Justo hablando de los diputados de Morena, tras la aprobación del llamado Plan B del presidente López Obrador de la reforma electoral, hoy ya empezaron las correcciones. Y empezaron porque el presidente López Obrador hoy dijo que vio algo que no le gustó, correcciones que están pidiendo ahora los mismos morenistas. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que le va a pedir de favor al Senado que elimine una modificación que solicitó la bancada del PT, en donde se marca que un partido puede mantener su registro nacional, aunque no alcance el 3% de los votos, sí puede alcanzar ese 3% en la mitad de los estados, la mitad más uno. Y ahora le van a pedir, como hicieron todas las carreras, ahora le van a pedir de favor al Senado a ver si le borran eso y se lo cambian y lo arreglan. Bueno, por cierto, hoy el presidente López Obrador tuvo una reunión con representantes del Consejo Mexicano de Negocios y ahí el presidente del Consejo, Antonio del Valle, dijo que en la reunión le expresaron al presidente su preocupación por estos cambios en la ley electoral. Suponemos que así habrá sido. Esto dijo al salir. Sí nos preocupa que se esté pensando en cambiar en leyes, en regulaciones, pues justo en víspera de periodos electorales tan importantes como es el del año que entra y, por supuesto, el de 2024, que es el de la sucesión presidencial. Sí nos preocupa que se esté empezando en hacer cambios a las leyes en estos momentos. Creemos que no es lo ideal. Y el drama, la tragedia de Durango. Hace una semana encontramos a don Enrique, hecho pedazos, lo recordarán, aquí lo vimos, en una de, estaba en una de las bancas del hospital 450 de Durango. Su hija, Laura Verónica, cumplía una semana en terapia intensiva con un diagnóstico poco alentador, pero él se aferraba a que su hija respondiera al tratamiento. Lamentablemente, yo estoy perdiendo a mi hija, estoy perdiéndola y es un caso bien feo. Una semana después, don Enrique y su esposa, María Lucila, recibieron la peor de las noticias, en la larga pesadilla que inició en septiembre con la operación de vesícula de Laura Verónica en el hospital privado del parque, donde contrajo la meningitis micótica. Ya ella, lamentablemente, tiene muerte cerebral, tiene muerte cerebral, este, nos dijeron que si continuaban con los medicamentos o ya no estén, nada más lo único que le van a dejar a lo que yo entiendo, este, el de su presión para que le siga bombeando su corazón, su corazoncito, pero va a llegar en un momento que lamentablemente ya ella no va a poder. Doña Enrique ya no tiene ánimos para hablar, pero María Lucila ha guardado unos pocos para que la historia de su hija sea un ejemplo de lo que nunca debe repetirse y debe castigarse. Es un sufrimiento ver a mi hija porque por culpa de unos, estos, mi hija está así, por culpa de tanta gente, tan ávara que por hacer cosas, de ahorrarse un centavo, ven las consecuencias de todas las chicas que están pasando ahora esto. La sala de espera exterior del hospital 450 no da tregua al dolor. Esta noche se pide un milagro para Laura Verónica, para esta mujer de 30 años, que era auxiliar contable, madre de dos hijos, de 11 y un año, 7 meses de edad, para una esposa, una hermana y una hija. Lo peor, si es que puede haber algo peor para esta familia, es que la justicia los ignore. Y las autoridades, pues a nosotros no nos comunican absolutamente nada, no más lo que se dice en las televisiones, en los periódicos, nada más. La muerte cerebral y las autoridades no hablan con ellos, muerte cerebral, ¿por qué? Es jueves, está terminando, estamos llegando a la mitad de diciembre y sigue sin conocerse el lugar exacto donde se dio la contaminación del hongo que provocó este contagio de meningitis. Hoy la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, descartó que hubiera presencia del hongo en los medicamentos que están relacionados con estos casos en Durango. Y entonces, sobre los contagios, el Instituto Nacional de Migración, eso sí, emitió una alerta contra los siete directivos y personal administrativo de los hospitales privados donde se dio el brote de meningitis. Estas personas son las que tienen órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía de Durango y están acusadas de homicidio y lesiones culposas por la muerte de 23 personas y la muerte cerebral de esta muchacha. En otras cosas en Zacatecas, Zacatecas, ¿qué decir de Zacatecas? Esta mañana fue asesinado el director del rastro municipal de Fresnillo, Arturo Luna Rojas, era una persona muy cercana al alcalde, a Saúl Monreal, además era un reconocido taquero ahí en el municipio. Lo mataron a balazos en el centro de Fresnillo. A pesar de los operativos que se han aplicado ahí, no hay detenidos por este ataque. Otra vez Fresnillo, otra vez Zacatecas. Y hoy se dio a conocer este video, es otra vez un abuso policiaco. Son policías municipales de San Pedro Pochutla, en Oaxaca, contra un repartidor de refrescos que al parecer se había estacionado mal o en un lugar indebido. Esto ocurrió el martes, cerca, muy cerca, del Palacio Municipal. ¡Lo están lastimando! ¡Párense, lo están lastimando! ¡Están lastimando! ¡Ey, le está faltando verga al chavo! ¡Suéltelo, lo van a matar! ¡Mira! ¿Ya ven? ¡Ore estúpido, no es pendejo, dale! ¡Ore, son sus putas madres! ¡Montonero! Bueno, y como hemos visto en otros casos, en este el repartidor de refrescos fue hospitalizado y hasta hace unos momentos lo último que nos reportan es que estaba grave, en un estado grave. Hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que tiene una orden, que hay una orden de aprehensión en contra del coordinador de los diputados del PAN en la Ciudad de México, Cristian Von Rorich. Esto por los supuestos delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa. A este exjefe delegacional se le acusa de formar parte de una red de corrupción inmobiliaria mientras estuvo a cargo de la delegación. Por la mañana fueron detenidos tres ex-servidores públicos de su administración. Por la tarde, el PAN respaldó a Cristian Von Rorich. Lo hicieron en una conferencia desde las oficinas del PAN en la Ciudad de México. Ahí estuvo el presidente nacional, Marco Cortés, el presidente del PAN de la Ciudad de México. Estuvieron senadores, diputados, federales y locales y alcaldes de la Ciudad de México. Aseguran que hay una campaña de persecución en contra, no solo del PAN, en contra de los opositores. Todo tiene que ver con lo electoral. Empezaron con Ricardo Anaya, siguieron con el gobernador de Tamaulipas en medio de las elecciones. Y ahora quieren prepararse lo que no pueden lograr con la gente. Cristian, estamos contigo. No estás solo. Aquí estamos todos unidos. Te tocan a ti y nos tocan a todos. Cristian no estás solo. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Y Ulises Lara lo dijo bien. Ningún legislador local, el vocero del Ministerio Público, ningún legislador local cuenta con foro constitucional, es decir, en cualquier momento puede ser detenido. En otras cosas, por tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México protestaron para exigir el pago del aguinaldo y de algunas otras prestaciones como vales de despensa. Lo hicieron frente a los juzgados del Tribunal de la Ciudad de México en distintas salas de audiencia y frente a Ciudad Judicial en la calle Niños Héroes en Colonia Doctores donde mantenían un campamento bloqueando la circulación. Claro que esto provocó caos vial en varios puntos de la ciudad y después de estos tres días de protesta, a eso de las dos y media de la tarde, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, se vio obligado, tuvo que prometerles esto. Se ha hecho un gran esfuerzo conjuntamente con el gobierno y con el Poder Judicial. En ese sentido, señores, su sueldo está garantizado y ya les dije cómo se van a hacer los pagos sin ningún problema asegurado. Mañana tienen su aguinaldo sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Sí? Veremos. Por lo pronto, los trabajadores accedieron a retirar el campamento y las protestas que mantenían en otros puntos, pero... ¿Qué cómo desquiciaron a la ciudad? ¿Y? Durante tres días. Pero sí advirtieron, Ciro, que si mañana a las siete de la mañana no se han realizado estos pagos, van a reiniciar las protestas. Y la Cámara de Diputados en una muy buena noticia aprobó por unanimidad el dictamen de vacaciones dignas que permitirá a los trabajadores tener mínimo 12 días obligatorios de vacaciones. 476 fueron los votos a favor, ninguno en contra ni en abstención. Antes de esta votación se logró también un acuerdo en comisiones para que el dictamen se mantuviera como estaba originalmente con estos 12 días consecutivos y no solo seis, pero también se aprobó que los trabajadores puedan decidir si quieren tomar estos 12 días consecutivamente o dividirlos. Una minuta que además regresa al Senado para su aprobación. Vamos a ver ahora estas imágenes. Son de la construcción de un muro, un muro improvisado en la frontera entre México y Estados Unidos. Un muro hecho de contenedores que se ubica a la altura más o menos del Bosque Nacional de Coronado en Arizona. ¿Son contenedores? Son contenedores. El gobernador del estado, Doug Dossett, ordenó que se colocara este muro para detener la migración. No cuenta, por supuesto, con los permisos federales, pero eso... Así lo están poniendo. Sí, y al gobernador eso es lo que menos le importa. Está acelerando el proceso para terminar con un muro de 16 kilómetros de longitud. ¿Cuándo o dónde hemos escuchado eso? Porque su gobierno concluye el 3 de enero. Y no me podía ir sin antes hablar de una noticia que conmovió al mundo de la música. La intérprete franco-canadiense más vendida de todos los tiempos con más de cuatro décadas de carreras. Celine Dion compartió un video a través de sus redes sociales para exponer la razón por la que ha permanecido ausente durante tanto tiempo. I have been diagnosed with a very rare neurological disorder called the Stiff Person Syndrome causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to. I miss seeing all of you being on the stage performing for you. Una enfermedad que a sus 54 años pues tiene que luchar contra ella, contra una enfermedad que le da a una persona en un millón y no tiene cura. Celine lleva un año fuera de los escenarios. En enero decidió cancelar una gira por Estados Unidos y la gira que tenía programada en 2023 por Europa la tuvo que suspender porque pues uno de los enemigos principales de este síndrome es el ruido. Lamentable. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Y hablando de espectáculos vamos a ver estas imágenes mañana Bad Bunny va a dar el primero va a dar dos conciertos mañana será el primero en la Ciudad de México faltan 20 horas para que comience y ya están las imágenes en el estadio Azteca a casi 24 horas del concierto de Bad Bunny. Hacemos una pausa y volvemos con David las vacaciones la inflación y con Javier también. Volvemos. El Inegi informó que la inflación durante noviembre fue de 0.58% lo que lleva la inflación anualizada a 7.8% es menor de la que se tenía en octubre. Vamos a ver este comparativo. Hace un año en noviembre la inflación anualizada era 7.37 con la información de esta mañana la información la inflación de noviembre pasa a 7.80. David se ve bien a primera vista pero luego ya cuando te empiezas a fijar en los detalles Ciro te das cuenta que no está tan bueno todavía en la desinflación está mal está bien que la inflación general disminuye eso está muy bien pero ya cuando te fijas en la subyacente que es la que te permite pues ver los precios que no se mueven que no se mueven mucho o no se mueven por cuestiones estacionales resulta que es la más alta con 8.50% la más alta en 22 años te iba a decir de todo el siglo pero dices que no te gusta que digamos que es de todo el siglo es la más alta de este siglo o sea la inflación subyacente sigue muy alta y creciendo no disminuyó la inflación subyacente entonces no hay condiciones para pensar que ya viene la desinflación que ya le estamos ganando a la inflación no puede ser como diría Jonathan Hittel subgobernador de Banco de México que hay que considerar los efectos del buen fin en la inflación que estuvo en un mes que estuvo diferente por las quincenas y podemos hacer muchas consideraciones lo cierto es que el número es bueno de lejos se ve bien así como esa gente que usa Photoshop pero cuando los conoces en persona te das cuenta que no está para estar tan contentos aunque ya podemos esperar que Banco de México deje de subir en 75 puntos base la tasa de referencia la próxima semana y que solo lo haga solo en 50 puntos base bueno vas a rematar con las vacaciones no voy a rematar con algo las vacaciones bien las vacaciones bien pues lo único lo único malo de las vacaciones es que les digan vacaciones dignas que las otras eran que las actuales son indignas todas las vacaciones son dignas y justas pero bien muy bien muy muy bien remátala David dos comparecencias dos personas totalmente diferentes en este gobierno el secretario de comunicaciones y transportes Nuño bien correcto explicando qué es lo que se tiene que hacer la secretaria de energía Nale vive en un mundo de fantasía de veras yo estoy empezando a creer que se cree todas sus mentiras bueno vamos a pausa regresamos con Javier volvemos mañana se acaba Argentina Javier se acaba Messi esperemos que no Ciro esperemos que mañana Messi y Argentina sigan con vida se ve más difícil para Argentina el partido su partido que para Brasil pero ambos son favoritos a las 9 de la mañana Brasil debe terminar por ganar enseñando un repertorio más amplio que la Croacia de Modric que puede ser su último partido mundialista los croatas van a tratar de resistir cada minuto con el cero en su portería hará crecer sus posibilidades Brasil esta vez no depende de un solo jugador ni siquiera de Neymar más tarde a la una de la tarde Argentina sí que requiere del mejor Messi posible países bajos va a exprimir al límite a los argentinos dinámica naranja contra oficio y temple argentino y claro el factor incontestable Messi en este segundo acto es tan pareja la batalla que si Argentina queda afuera no se podría hablar de una sorpresa pero si del último juego del mundial en la vida de Messi esa sí que sería la nota del día y si los gigantes sudamericanos avanzan se enfrentarían en una apasionadísima e imperdible semifinal voy Brasil y Argentina Ciro y me quedo aquí en el bajo mundo del mundial que importa pues suerte ahí gracias buenas noches ánimo